Hay que precautelar el empleo. Frente a situaciones adversas de contracción económica, de recesión, necesitamos que fundamentalmente la política estatal vaya encaminada a proteger el empleo, vaya encaminada a proteger al trabajador. Los ciudadanos entre 18 y 24 años que de alguna manera han quedado sin empleo llega cerca del 12.5% en el año 2015. Son 144.000 personas entre 18 y 24 años que están en el desempleo y que queremos apuntar con esta propuesta a poder fomentar y ayudar a que puedan conseguir un empleo y darles las facilidades para aquello. Ya no el pago de un salario básico unificado por la prestación de servicio en pasantía, sino un acuerdo entre trabajador y empleador para pagos de alimentación, de transporte. Pero eso sí, el empleador se ve obligado a cubrir el 100% de la seguridad social, de la afiliación a la seguridad social en relación al 100% del salario básico unificado. Me puedo poner de acuerdo entre empleador y pasante para un monto por alimentación o transporte, pero fundamentalmente el tema de la seguridad social se lo hace sobre el 100% del salario básico unificado. El aporte que le corresponde al empleador del 11.15% de la seguridad social, estamos planteando que lo pueda cubrir el Estado, que lo pueda cubrir el Estado ecuatoriano hasta dos salarios básicos unificados. Sobre los dos salarios básicos unificados será el empleador el que cubra la diferencia. Este modelo de seguro de desempleo permite maximizar el beneficio y cobertura para nuestros afiliados, para lo cual optimiza los recursos económicos que provienen de sus aportaciones. Sabemos que el aporte de los afiliados es del 20.60%, el aporte que lo pone tanto el empleador como el trabajador. No proponemos y no vamos a incrementar las aportaciones ni del trabajador ni del empleador. De este 20.60% que se está aportando hoy por hoy a la seguridad social, a partir de la aprobación de la propuesta de este proyecto de ley, el 3% se lo va a dividir en dos partes. De ese 3%, el 1% corresponde al aporte del empleador a través del cual se conforma un fondo solidario. Y el 2% personal pasa a formar parte de una cuenta individual. Eso es cómo se conforma básicamente este fondo de desempleo. Insisto, no creamos ninguna aportación adicional para el trabajador ni para el empleador. La tarde de hoy creo que sin duda alguna da respuesta a la necesidad inmediata de un país que busca alternativas para el sostenimiento y la armonía económica a nivel general. Hemos visto con mucha preocupación y esta Asamblea Nacional se ha sumado a las alternativas relativas a mantener el sistema económico, pero sobre todo precautelar que nuestros ciudadanos y ciudadanas no se vean afectados por condiciones económicas ajenas y externas a la economía nacional.